Salmo 85 Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste a la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino.